Damas y caballeros regresamos con un vídeo y tenemos un oponente especial Así es, un jugador que normalmente está en las tablas altas ¿Por qué Fricks y Odin? Porque entre los dos, cuando tú tienes a Fricks en contra, no puedes llevar verde Porque si no te hace muy débil Y ahora pasa lo mismo con Odin Por lo tanto, si yo llevo verde y amarillo contra este equipo, puede ser muy muy malo Ok, entonces prácticamente me debilita Pero vamos a ver qué tanto nos puede debilitar Así que primero me quiero llevar a un equipo con amarillos Vamos a ver con el Amorado El Amorado, pues a ver qué sucede Como pueden ver, este equipo está muy muy fuerte Prácticamente está full Y vamos a ver qué tal está Lo que vamos a hacer es, vamos a poner Ah, nada, sí está bien Sí, no, hay que mover Hay que poner acá Poseidón Y la Señora Lanuda aquí Vamos a poner aquí y aquí ¿Por qué? Porque son los más fuertes Y la verdad no queremos poner Contra el Jabberwock Queremos poner a los más defensivos a las orillas Ok, no a los más débiles Vamos a ver qué tal sucede Ok, vamos así Y el tablero está bueno Vamos a ver si podemos hacer un poquito de movimientos para Ok Vamos a ver si hacemos este para abajo primero Para hacer el morado Muy bien En realidad no hizo mucho aquí Vamos a hacer este dragón Así Muy bien Hasta ahorita vamos más o menos Porque ya se disparó La ninja Vamos a subir Muy bien aquí Pero esta mona se va a seguir Dispare y dispare cada turno Así que vamos a seguir a este lado Ahí la fíjate Wow Qué duro La pregunta es La pregunta es ¿Queremos atacar O nos esperamos otro turno? Hay que hacer el morado Aquí Venga su madre ¿Ya vieron? Papá Vamos a hacer esto Wow No le hacemos nada casi a este equipo Vamos a hacer esto Mu Ok Ya perdimos Wow Mm ¡Qué chinga! Hmm No alcanzamos ni a disparar a Audina Revancha A ver vamos con otro equipo Vamos con un equipo verde Por Freaks Lo que quería era ver Que tanto daño me bajaba Vamos otra vez Porque en realidad lo que quería era ver Lo de Ok Vamos con este dragón Ok no se No se hizo mucho ahí Nomás hizo el dragón Vamos a ver si podemos jalar algo ahí abajo Se acomodó aquí Muy bien Vamos así Ok vamos a Que queremos hacer Vamos a hacer esto Para pegarle un poquito más fuerte Vamos a ver si la podemos matar Con los amarillos Muy bien Se matará Odin No se No se que tanto daño hace Wow Está chido su ataque Wow Si vieron eso Baja un chingo Ese Odin Está Está machín Vamos aquí Vamos aquí Ok Vamos de este lado Así 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 Y vamos con este Ay La cagué Era al revés Era darle Haberle pegado Finley Pero Se nos olvida Porque como casi no hay Verdes Este Que va de Pero bueno Ese fue mi error Podemos hacer aquí Tenemos sangre llena Está un poco extraño De que tenga Freaks Y a Finley Pero pues igual Los dos están chingones Pero si vieron el daño De De Odin Era bastante daño Wow Me va a matar a varios Mira nomás Ay wey Que duro Que duro Pega Mira ya Ya me dejó Sin atacantes Wow Que equipo Tan duro A ver Vamos aquí Ok Vamos a este lado Pues está Está cabrón O sea Esto no Está siendo Sencillo Vamos a ver Cuanto Pega Ahora Oh Que feo Pegan Esos monos Que feo Pegan Tal vez Perdamos Otra vez Tenemos Ventaja Pero Pero no Mucha Vamos aquí Sale Man Vamos a ver Si podemos Hacer algo Aquí Está poniendo Muy difícil Tal vez Todavía Tal vez Perdamos Porque la verdad Está cabrón Vamos así Ok Al menos No nos va a matar Pero ve nomás No mames Wey Estaba lleno De sangre Vamos así Chinga Su madre Qué difícil Qué difícil Qué difícil Qué difícil Equipo Definitivamente Fritz Y Odin No No mames No mames No mames Ve Un chingo De daño Bueno Pues Espero Ya haya sido Algo educativo Denle Like Y suscribir Y muchas Gracias Y buenas Noches No No ¡Gracias!